Bueno, estamos en un mundo en donde la población crece de manera acelerada, en donde se generan actividades, cada vez más actividades que necesitan de energía eléctrica, que muchas veces, en la mayoría de los casos, es generada con insumos o con energías no limpias, podríamos decir, ¿no? Y esto termina repercutiendo en el medio ambiente. Ahí es cuando aparece este concepto de eficiencia energética. ¿Por qué para vos, como desde tu punto de vista profesional, es importante invertir en energías limpias? Bueno, ya sabemos que hay una crisis a nivel mundial de escasez de energía. Como bien dijiste, la población está creciendo de manera exponencial y los problemas energéticos a nivel mundial están acá a la vuelta de la esquina. Este hecho hace que los principales países desarrollados ya estén instalando hace mucho tiempo atrás sistemas de generación de energía más limpios y que sean más amigables con el medio ambiente. Desde ese concepto nosotros nos sumamos, digamos, nos empoderamos de esa filosofía en RBZ Eficiencia y tratamos de llevar adelante este tipo de acciones, ¿no es cierto? Que lo principal que generan es la sustentabilidad, digamos. O sea, nosotros estamos manteniendo el estándar, la calidad de vida, sin perjudicar a las generaciones futuras, digamos. Ese es un poco el concepto que queremos desarrollar. Perfecto. ¿Cómo ves el escenario en la provincia de Misiones en cuanto a la utilización de este tipo de energías? En cuanto a la apropiación de los conceptos y de la concientización en cuanto al uso de energías renovables y limpias. Sí, bueno, Misiones yo creo que es una provincia que está picando en punta en esta área, digamos. Hay diferentes tipos de movimientos que hay en la provincia respecto a la parte de energía sustentable, de reciclaje. También a nivel político, digamos, hay un claro mapa, digamos, que nos está llevando hacia estos tipos de energías que son más limpias, digamos. La foresto-industria tiene un gran potencial en el desarrollo de eficiencia energética. El sector tealero también, digamos. Todos estos tipos de procesos en su mayoría tienen mucha carga de motores, digamos, para mover los equipamientos que hacen los procesos de picado, tipificado. Y en ese concepto, digamos, la eficiencia energética nos ayuda a determinar qué motores o qué cantidad de motores, por ejemplo, están sobredimensionados y gastando una energía que no es necesaria, digamos. Es decir, de repente yo puedo hacer el mismo proceso con un motor que es un 30-40% más chico que el motor que tiene actual. Y eso repercute directamente en los costos industriales de estos procesos. También con el uso de la eficiencia térmica en los procesos donde hay calor. Cada vez que hay un equipamiento que no está aislado térmicamente, tenemos pérdida de calor al medio ambiente. Y por ende tenemos más combustible necesario para poder desarrollar el proceso. Cuando intervenimos desde la eficiencia energética otra vez, buscamos aislar esas fuentes de calor que no están aisladas y que generan pérdidas, con lo cual terminamos teniendo un ahorro de combustible. O sea que la aplicación de la eficiencia energética tiene un abanico muy importante de opciones para el sector industrial o agroindustrial, digamos. Es importante entender que la eficiencia energética y las fuentes de energía renovables usadas en su combinación, digamos, y cuando están masificadas, digamos, en un sector, liberan de carga a las fuentes tradicionales de generación de energía como ser, digamos, las represas. Con lo cual se retarda el proceso de inversiones y por ende el Estado, digamos, tiene más pulmón como para hacer las inversiones en cuanto al crecimiento, digamos, urbanístico de una ciudad.